hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube el día de hoy voy a estar haciendo unos huevitos en salsa primero que nada voy a picar la cebolla no picarla hacerla como en rodajitas y luego la vamos a freír con un poquito de ajo y luego le dejamos caer la salsita y marinamos la salsita ahorita les voy a mostrar el proceso bueno vamos a hacer la cebolla en rodajitas yo creo que estos huevos también le llaman huevos rancheros pero parece que lleva más cebolla pero por ahora a mí solo yo tenía la mitad de una cebolla tengo que ir a comprar más así que solo le voy a poner lo que tengo ok ahora le dejo caer la cebolla al aceite que ya lo tengo calentando se lo ponemos aquí y también le ponemos un poquito de ajo yo le voy a poner de este ajo que ya viene preparado solo le ponen un poquito una cucharadita si quieren yo le voy a poner esto ok aquí estamos riendo la cebolla y el ajo cuando ya esté bien doradita le ponemos la salsa bueno aquí ya le puse la salsa le voy a poner un poquito de agua para que no me salga muy espeso la salsa ya viene condimentada pero yo le voy a poner un poquito de todo le voy a poner un poquito de pimienta negra un poquito de consomé de pollo y un poquito de sal ok dejamos servir la salsa como por unos dos minutitos y ahorita regresamos ok ahora le vamos a poner ocho huevos yo lo voy a poner en una taza primero porque a veces no queremos que le caiga cáscara a la comida ustedes le pueden poner la cantidad de huevos que quieran cuatro cuatro cinco 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 seis siete y ocho y ocho cuando usted esté enfriando la cebolla también pueden ehm cortarle un o picarle un chile jalapeño para que quede así picocita la salsa en mi caso yo lo voy a hacer sin el jalapeño porque pues mi hija de tres años no come picante ok ahora le vamos a agregar los huevos como ven aquí la salsa ya está hirviendo ahora le ponemos los huevos así por todos lados ok ahora voy a tapar el sartén no le muevan ok porque si no se les va a destruir los huevos ok aquí ya lo tapamos y con el mismo vapor se va a ir cocinando ahorita regreso bueno mientras los huevos rancheros están cocinando voy a hacer unas tortillas en esta ocasión sólo voy a usar dos tazas de maseca bueno tres porque yo creo que tenemos visita y tres tazas de maseca la tapamos ok ahorita le vamos a agregar agua póngale agua fría no le vayan a poner agua tibia ni caliente porque si no la masa le queda chiclosa y es muy difícil de manejar ahorita regresamos miren así es como van quedando ahora sí lo pueden mover porque ya se cocinaron lo mueven un poquito les falta un poquitito más y ahorita regresamos bueno miren ya tengo aquí la masa lista ahora le voy a poner voy a rallar un poquito de queso si un poquito de queso para ponerle a la comida vamos a rallar vamos a rallar más o menos esta cantidad lo pueden rallar o lo pueden cortar en pedacitos con el cuchillo porque de todas maneras el queso se va a derretir así que no tiene que estar perfecto yo creo que con eso es suficiente ok es queso ok aquí ya están bien cocinaditos ahora le ponemos el queso arriba como les digo el queso se derrite por lo caliente y ese va a ser nuestro desayuno ok ahorita ya lo podemos apagar ok disculpen ahí se les muevo mucho el teléfono pero yo me estoy grabando y haciendo todo a la misma vez pero quiero darles lo mejor y explicarles lo mejor que puedo bueno ahora lo tapan y mientras aquí ya tengo calentando el comandito y ahora vamos a hacer las tortillas ahorita regresamos bueno así es como hago las tortillas ya en otro video ya les he mostrado como hacerlas le hago este sombrerito verdad para que a la hora de de tortear no se raje las orillas y así queda si tiene una cremita para ponerle a a a a esta comida también les va a poner una cremita le va a quedar riquísimo pero en mi ocasión en esta ocasión yo le puse queso porque no tengo crema ya lo acompañan con tortillas un cafecito vieron que no hay que gastar tanto para hacer una comida riquísima es un desayuno o lo pueden hacer para almuerzo como ustedes quieran es su propia cocina y ustedes comen lo que quieran a la hora que quieran y seguimos haciendo las tortillas y ahorita les muestro como están en el comand bueno aquí están las tortillas miren las primeras que he hecho le damos vuelta estas ya están listas para darle vuelta y esta también miren como están quedando de doraditas a mí me gusta cuando se inflan disculpe mi voz pero como que me voy a enfermar ojalá que no verdad pero voy a amanecer como algo afónica miren ahí se está inflando y esta también miren ya estos dos ya acaso están listas y así sucesivamente hasta que termine toda la masa bueno ahorita regreso ya cuando mi platillo esté preparado para y listo para comer vamos a ver cómo se ve miren qué rico se ve y aquí están mis tortillas y puse un chilo un chile jalapeño aquí para acompañar la comida miren y ahorita les muestro mi plato ok ahorita regreso bueno mis amores así es como ha quedado mi platillo miren así quedaron los huevos rancheros y las tortillas solo falta mi tacita de café y el chile jalapeño para darle saborcito espero que les haya gustado esta receta muy fácil muy rápida y deliciosa bueno los veo en otro video y muchas gracias por seguirme que dios los bendiga adiós chau chau chau